Bueno, abrimos este tiempo de tertulia y de análisis de la actualidad. Hoy centramos nuestra mirada en el drama de los refugiados sirios, pero en primer lugar queremos hablar también de esa decisión que ha contado el Papa Francisco Cardenado, que los procesos de nulidad sean gratuitos y rápidos. Un tema que abordaremos con Fátima Frutos. ¿Qué tal, Fátima? Bienvenida al programa. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Fátima, por acompañarnos. ¿Qué tal ha ido el verano? ¿Has disfrutado? Pues mucho descanso, mucha lectura y quisiera decirle a los compañeros que están aquí y a los televidentes que hoy es tu cumpleaños y que me han chivado por ahí y que te deseo, te deseamos todas las personas que estamos aquí, mucha salud y mucha felicidad. Pues muchas gracias. Fátima, Paloma Zorrilla también nos acompaña. ¿Qué tal, Paloma? Pues muy buenas tardes y bueno, por supuesto, diciendo felicidades. Muchas gracias, Paloma. Gracias. Pella Yerdi, ¿qué tal estás? Bienvenido. Primero, felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias por invitarme. Gracias a vosotros por estar hoy con nosotros en un día especial. Pues sí, la verdad es que celebrando el cumpleaños, que ya lo he celebrado con mis compañeros, hemos tenido un buen almuerzo y hemos disfrutado mucho este mediodía y seguirá la fiesta un poco después del programa. Pero gracias, de verdad, por supuesto, por felicitarme, aunque me sabéis que a mí esto me da un poco de vergüenza de reconocerlo. Pero bueno, en fin, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos situamos en este plano. Vamos a hablar en primer lugar de esa decisión que nos ha contado el Papa Francisco, que habla de los procesos de nulidad matrimonial, que sean gratis, que sean rápidos. ¿Qué supone todo esto? Tú que además eres abogada, Paloma, y que conoces este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando alguien se enfrenta a una crisis matrimonial, a un fracaso personal, porque es un fracaso personal, lo pasan muy mal. Con lo cual, para un católico poder conseguir, bueno, pues de alguna manera, la serenidad de una sentencia que te permita volver a casarte si quieres, o al menos conseguir esa nulidad eclesiástica, es importante. Yo creo que el Papa Francisco está haciendo muy bien en acercar la Iglesia en este sentido. Es verdad que hay un falso concepto, perdón, que solamente los superricos, los famosos, acceden a las nulidades matrimoniales, ¿no? Es verdad, en la diocesis de Navarra hay unas 20 al año aproximadamente, que no es tampoco, claro, comparado con los matrimonios que se rompen en la vía civil, que son 1.200 aproximadamente, por la diferencia sustancial. Pero yo creo que voy a señalar una cosa, que no son tan caros como parece, que por otra, que ahora es verdad que se van a abaratar, que además hay justicia gratuita, es decir, si aquella persona que no tiene recursos y quiere acudir a un proceso de nulidad eclesiástica puede conseguirlo, y que tampoco es verdad que van a ser ahora gratis del todo. ¿Por qué? Porque es evidente que los abogados y los procuradores van a seguir cobrando, a nadie le podemos pedir que no cobre por su trabajo, pero sí es verdad que la Iglesia que cobra unas tasas en estos procesos matrimoniales, y unas tasas que a veces pueden ser importantes, pueden ser de torno 1.000, 1.200 euros, incluso 2.000, pues el Papa ha dicho que lo va a reducir o incluso que los va a eliminar. Y por otra parte hace falta dos sentencias, y también ha dicho el Papa Francisco que a partir de ahora lo va a simplificar y con una sola sentencia será suficiente. A mí me parece, bueno, pues que toda esta ayuda, pues la verdad que está muy bien. Sí, cómo sienta, ¿no?, una noticia así que se suma a otras tantas, ¿no?, relacionadas además con las parejas, con la homosexualidad, con, bueno, pues los matrimonios, desde luego ha habido decisiones que son fuertes y desde luego que rompen de alguna manera una línea que ha seguido la Iglesia hasta el momento. Fátima, ¿cómo lo valoras? Yo lo valoro positivamente para todas aquellas personas que son católicas, creo que es una facilidad para sentirse bien dentro de la religión que profesan, en el sentido de que, bueno, pues nadie, ninguna persona, estamos exentas de que nos ocurra una ruptura de pareja, una ruptura matrimonial. Por hacer un matiz con respecto a lo que ha dicho Paloma, yo creo que muchas veces el fracaso está en continuar con un proyecto de vida que no funciona, que no satisface y la decisión acertada está en el poner fin a esa convivencia conflictiva, ¿no? En ese sentido, pues hay algunas personas que tenemos una vivencia de la espiritualidad que no está acotada por una religión, sino que, bueno, pues va un poco más allá y hay otras personas que sí que viven la religión de una forma más estricta y todas las decisiones que ha venido tomando el Papa, no solo esta, sino, bueno, también hace poco habló sobre el año del jubileo y la interrupción de los embarazos o, por ejemplo, hablar de hijos de Dios y de acoger en el seno de la Iglesia sin ningún tipo de discriminación a aquellas personas que viven el amor siendo ambos del mismo sexo. Todo esto viene, si se me permite la expresión, a normalizar, a que nos encontremos con una Iglesia que está con el sentir de los tiempos y, sobre todo, lo más importante para mí es que evita mucho sufrimiento a todos ellos, a todos esos creyentes y practicantes católicos que vivían determinadas situaciones, pues con dolor, ¿no? Y este Papa, pues ha venido a rebajar ese sufrimiento y en ese sentido, pues hay que agradecérselo. Pecho, ¿cómo valoras este planteamiento? ¿Te sorprende de alguna manera estas decisiones que está adoptando el Papa Francisco? La nulidad creo que es un tema que no había generado debate, que estaba ahí, que siempre se había hablado de los procesos de nulidad, haciendo alusión a que costaban bastante dinero, que costaba bastante tiempo resolver este asunto y ahora el Papa decide que sea un trámite rápido, bueno, pues en principio más rápido, gratuito y que, bueno, pues el obispo diocesano, el obispedo de la diócesis, su palabra o su decisión, bueno, pues es importante o básica y no se tiene que pasar por dos sentencias, ¿no, Pecho? Bueno, pues yo me alegro mucho, ¿no?, de escuchar estas cosas, ya lleva un tiempo el Papa lanzando mensajes de, bueno, abrirse a la sociedad, da la sensación de que la Iglesia Católica en su máximo líder, pues está haciendo un máster, ¿no?, de escuchar a la población, de escuchar a la sociedad, abrir la religión católica a nuestros días, parece que bajan de la Torre del Marfil esta de la exclusividad moral, de la exclusividad litúrgica y teológica y, bueno, en fin, son algo más que especialistas en la salvación, atienden un poco a las necesidades y dan esperanza a las personas que sufren, yo creo que en ese sentido, pues acierta indudablemente. Pero yo creo que es verdad que a todos nos está gustando, o creo que a todos nos gusta como nos está acercando más, pero sin cambiar nada, es decir, la doctrina de la Iglesia ni la cambia ni la puede cambiar, es la que es, cuando ha dicho lo del aborto, el aborto sigue siendo exactamente igual de pecado que era antes, lo que ha dicho, bueno, puedo facilitar al que quiera acogerse al perdón, y como se ha hecho otras veces en año de jubileo, pues no hace falta que sea un obispo, puede ser cualquier sacerdote, o en este caso las nulidades no van a ser por cualquier causa, no, las causas son las que son, porque el matrimonio es indisoluble salvo en determinadas causas, pero puedo hacer que no haya tasas, o que las tasas sean más baratas, o bueno, ese tipo de cosas que nos acercan mucho más a los ciudadanos y a los clientes a la Iglesia, pero sin cambiar el dogma, es que el dogma no cambia ni puede cambiar, Pero sí se puede suavizar quizá las formas, que quizá es el planteamiento que hace este Papa, o que no veamos a la Iglesia, bueno, pues muy alejada de los ciudadanos, que tenemos una vida, que la vida, bueno, pues puede llevar un camino, pero se puede truncar, se puede truncar en una relación de pareja, un matrimonio, y por eso, bueno, pues una persona que está cerca de la Iglesia no se tiene por qué alejar, parece algo lógico para muchos, pero hasta ahora no lo hemos visto de la misma manera, ¿no, Fátima? Sí, ciertamente, con respecto al dogma, pues para quien lo compre, ¿no?, y para quien lo tenga y lo haga suyo, pero dentro de que hay personas para las que es muy importante esa doctrina de la Iglesia, pues todo lo que sea evitarles, como decía antes, sufrimiento y el sentirse mal dentro de la religión que profesan, pues nunca mejor dicho, bendito sea, ¿no? Lo cierto es que todavía pienso que nos va a dar más sorpresas gratas, yo viéndole un poco las noticias que nos ha venido dando desde que inició su papado, pienso que si este se prolonga y esperemos que sea así, aunque a mí ni me va ni me viene, pero vamos, le deseo mucha salud y mucho acierto. Esperemos que nos dé más sorpresas, que veamos a mujeres dando los sacramentos y que veamos a mujeres siendo protagonistas en la Iglesia como se merecen muchas teólogas y que no las veamos en un plano secundario y muchas veces oculto, ¿no?, como hasta ahora. En ese sentido yo tengo esperanzas de que caminemos, que muchas veces los dogmas que son algo tan rígido, pues también varían a partir de estas señales o de esta simbología que acompaña a estas decisiones, no olvidemos que es el líder y la persona más importante dentro del catolicismo. Un papa desde luego arriesgado, ¿no?, y desde luego que no se amedrenta ante lo que ha sido una línea continua o más o menos continua de la Iglesia. Bien, es bastante atípico, ¿no?, lo que estamos escuchando al papa de nuestros días, ¿no? Yo creo que rompe un poco esa ortodoxia doctrinal y esa manera de entender el hecho religioso que estábamos acostumbrados a lo que nos presentaba el catolicismo, ¿no? Yo creo que es valiente. Hasta cierto punto es muy más mediático, ¿no? Le gusta, es un estilo muy especial, le gusta impactar, le gusta de alguna manera escandalizar. Es valiente, yo creo que, bueno, pues se sale un poco del formato tradicionalista, ¿no?, de lo que es la religión católica. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es lo que dice él y otra cosa es lo que dicen los fieles. No sé, a mí me da la sensación que hay países en el mundo y sociedades que están muy secularizadas y que, por ejemplo, Europa. Europa está bastante secularizada. No es el caso de América, Norteamérica tanto, pero, y que, bueno, pues sorprende agradablemente, sorprende agradablemente y que se acuerde de los desprivilegiados, de la gente que tiene y pasa crisis personal porque se ha divorciado o porque, bueno, pues, en fin, es compasiva, ¿no?, con esta gente o la gente que no puede asumir el nacimiento de un hijo porque no tiene viabilidad y tiene que abortar, ¿no?, que también se merece una compasión, esa mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí, sí, yo, yo, personalmente, a mí me parece, me sorprende muy gratamente. Bueno, el papel de la Iglesia con este Papa que plantea ideas diferentes y más modernas, quizá, que otros papados nos hace, bueno, encaminar nuestra tertulia también hacia otro tema que es el drama de los refugiados sirios, también el papel de la Iglesia en este campo a través de sus ONGs, a través de Cáritas, también ofreciendo, bueno, la posibilidad de acoger a refugiados, de ayudarles en su mantenimiento aquí en nuestro país y, además, con una comisión intersectorial importante en Madrid para definir un poco todos los pasos que va a dar España en este sentido, ¿no? Paloma, ¿qué sensaciones tienes con todo este drama que estamos viviendo, con el impacto de las imágenes que ha hecho que se desencadene todo esto e incluso que planea una intervención militar en la zona, bueno, pues para acabar con la situación? Este asunto lo que no tiene es una respuesta fácil, porque todas las respuestas tienen muchísimos inconvenientes, todas, es decir, no podemos quedarnos sin hacer nada porque es verdad que es un drama humano para muchísimas personas, no podemos poner cotos, no podemos poner números porque otras muchas personas se quedan desasistidas, pero del mismo modo tampoco podemos abrir la puerta que entren todos. Si entran, ¿quiénes entran? Es decir, si ponemos un tipo, una cuota en 100.000, en 10.000, los que sean, ¿quién tiene el criterio para elegir quiénes forman parte de esos 10.000 que entran y cuáles no? Una vez que entran en Europa, Europa tiene que darles no solamente un techo y no solamente una comida, sino que tiene que darles educación, tiene que darles sanidad, ¿podemos permitirlo? Bueno, pues Italia, por ejemplo, no ha entrado en ese ranking por población, primero va a ser Alemania, la que más refugiados va a acoger, después Francia y la tercera es España, con unas tasas de paro que tenemos muy importantes, creo que es un esfuerzo de España muy importante, pero es un esfuerzo que tiene que ser no solamente para algo inmediato de seis meses, sino para más, ¿cómo vamos a poder superarlo? No es fácil. Y por otro lado, el problema de la intervención, claro, solamente contraer a esas personas durante un tiempo y no podemos asegurarles absolutamente nada, porque no podemos asegurar a ningún ciudadano nada, porque nuestras economías son las que son, pues a lo mejor hay que pensar en intervenir. Y ahora también oiremos los que nos dirán el famoso no a la guerra. Pero no, yo creo que hay que acabar con un Estado que es absolutamente totalitario, contrario absoluto a todos los derechos humanos, como es el Estado Islámico, y creo que Occidente tiene que hacer algo. La intervención militar, bueno, pues planteábamos ayer como Reino Unido, como Francia se lo está planteando, vemos de momento la postura de Estados Unidos que no avanza en este campo, pero la intervención militar sería la solución más adecuada para frenar a ese Estado Islámico armado y, bueno, con semejante fuerza que está haciendo, bueno, junto con el régimen que ya se vive en Siria, que se haya ocasionado un drama como este. ¿Intervención militar sí o no? Pues yo no sé, yo la verdad es que no soy experto en relaciones internacionales y menos en intervenciones militares, pero, hombre, las intervenciones militares casi siempre desarreglan muchísimo las cosas. Yo en el asunto del fundamentalismo y del integrismo islámico, yo creo que lo que hay que apelar es a la iglesia musulmana, a la iglesia chiita en este caso, para que les ponga de alguna manera, con la influencia que tienen, a sus sacerdotes o a sus bulás o lo que sea, y que a la población se les transfiere la idea de que la violencia no es buena y que se insista en eso. Intervenir por intervenir es que me parece... Ya, Peyo, pero es que eso, con todos los respetos, es poco realista. Intervenir por intervenir, abrazarlos a bombas, pues no sé, igual resulta que si dejas todo completamente como un cenicero, pues igual resulta que... Ya, es que todo tiene consecuencias, pero pensamos, Qatar, Emiratos Árabes, es decir, países con una riqueza absoluta y que podrían permitirse, y no tienen ni un solo refugiado, ni piensan, ni se espera que acojan a un solo refugiado. Y son los primeros que tendrían que acojerlos por proximidad, por capacidad económica y por mil cosas, y no he visto que las autoridades de Qatar hayan dicho que acojan a una sola persona, ni Emiratos Árabes, ni ningún país de la zona, ningún país musulmán. Ya, pero estamos poniendo las cosas en unos términos... Podemos ser buenistas, ya, vamos a decirles que sean buenos, que no maten, que... No, pero sabemos que eso no funciona. ¿Y Europa puede asumir toda esta situación? Sin duda, sin duda, Europa puede asumir sin duda. Yo creo que además es un tema de honestidad, de dignidad, de realismo, de compasión, de esperanza. Yo creo que Europa sí sabe hacer una política común. Si todo el mundo se compromete, se puede asumir perfectamente esto. Entre otras cosas porque en la Segunda Guerra Mundial hubo, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, millones de personas que fueron de un lado a otro. De Hungría fueron a Alemania, de Rusia cuando la Revolución del XVII llegaron a Alemania también otros 800.000. Yo que sé, si se tiene voluntad y si la opinión pública apoya, que por cierto está apoyando en los países más avanzados, con sociedades mejor institucionalizadas, mejor organizadas, como Alemania, por ejemplo, como Francia, donde de alguna manera se considera que tener compasión a gente que sufre por desigualdades globales, o por guerras, o por desastres naturales, pues es un valor, un valor que todos de alguna manera compartimos en sociedades avanzadas. Pues yo creo que se debe de asumir. Sí, claro, pero es que es el valor que pone los números. Y la opinión pública resulta que va por delante de su propio gobierno. Desde luego. Como por ejemplo el gobierno de España, del Estado español, que se ha tenido que ver comprometido y ha tenido que salir porque la propia opinión pública iba por delante. Hombre, atiende a la opinión pública. ¿Por qué el liderazgo de Merkel es el que es? Porque atiende a la opinión pública. Y la opinión pública alemana está a favor de que se ayude a los brasileños. Pero la capacidad económica de Alemania no es la de España. La tasa de paro de Alemania no es la de España. Es decir, España, claro que nos gustaría acoger a todo el mundo, claro que sí. Pero no solamente es todo hacer declaraciones de voluntad, que a todos nos gustaría, pero hay que hacer que sea posible, es decir, ser realista. ¿A qué me puedo comprometer? ¿A cuántas personas puedo traer y mantenerlas durante un tiempo? 17.000, que es lo que dice la Unión Europea. Venga usted y luego ya veremos, ¿no? Ya veremos, no. Esa persona que viene hay que escolarizar a sus niños. Hay que darle unas condiciones. Hay que darle asistencia sanitaria, asistencia psicológica, formación y oportunidades, como a cualquier ser humano. Estamos preparados para eso. Por ejemplo, en Navarra, hemos visto también como tanto el Ayuntamiento de Pamplona como el Gobierno de Navarra han dado un primer paso rápido, además, para plantear la acogida de estas personas. Estamos preparados en Navarra para acoger, vemos la solidaridad de las personas. También hay más de 100 llamadas a la oficina que controla todo este asunto de familias que quieren acoger o que al menos se ven interesadas por ayudar. Fátima, ¿estamos dispuestos a esto? ¿Va a cambiar nuestra sociedad también? ¿Nos vamos a abrir a esta situación? ¿Y la vamos a controlar? Lo primero que hay que decir es que, ahora mismo, hablar de cifras es un poco aventurado, porque realmente, Agnur está hablando de que Europa puede llegar a recibir en los próximos años en torno a 850.000 personas refugiadas, pero realmente siempre la realidad supera las previsiones. Entonces, hablar ahora de cuántos refugiados podemos acoger, podemos hablar de cuántos podemos acoger en una primera fase. Pero lo que puede venir a continuación depende de la diplomacia, de si hay o no hay intervención. Evidentemente, si hay intervención militar, lo que sí está claro es que las fuerzas diplomáticas de los distintos países que pueden intervenir diplomáticamente sin llegar a la militarización de la zona, fracasa siempre la diplomacia cuando aparecen los ejércitos ya entrando en estos territorios. Entonces, ahora podemos hablar de cifras en una fase inicial, cifras que intuyo que van a ser superadas en fases subsiguientes. Eso por un lado. Por otro lado, yo valoro muy positivamente que Navarra haya sido la primera comunidad que haya dado el paso de decir, nosotros estamos dispuestos, estamos dispuestas a coordinar y a organizar a todas aquellas familias que de forma voluntaria ofrecen su ayuda. Al igual que a mí también me parece importante lo que hizo hace recientemente Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, digamos que instaurando una red de ciudades refugio y que a una persona que está ocupando un cargo público en una institución, sea la presidenta del gobierno de Navarra, sea una alcaldesa, que dé esos pasos, ese simbolismo de dar la cara, de ponerse un poco al frente de toda una sociedad que muestra su solidaridad, a mí me parecen gestos importantes. No, pero una cosa es el símbolo que vende muy bien, creo que es ser realista, es decir, esas personas las traigo y me comprometo que esas personas estén y estén bien. Eso no es tan fácil, es decir, es muy fácil salir a la calle, salir a la galería y vender, y todos nos vendemos fenomenal diciendo los solidarios que somos, pero ser de verdad solidario, ser realista y poder mandarles unas condiciones de vida dignas durante un tiempo, contenido en el tiempo que no sabemos cuánto va a ser, pues no es tan fácil. Y la reacción de la propia sociedad, porque hemos visto también esos conatos de racismo en Alemania, por ejemplo, ¿no? Creéis que estamos preparados socialmente de alguna manera para acoger a personas de otra cultura, con una cultura muy diferente, una religión distinta, ¿cómo vislumbráis el futuro en este sentido? Bueno, ahí el asunto, la opinión pública en Europa es mayoritariamente, bueno, asume que tiene que recoger, yo no sé también por el efecto emocional de la foto esta del niño este en la playa y tal, pero los sondeos que se están haciendo en estos momentos están en cifras de que 8 de cada 10 personas en Europa, no en toda Europa, igual de manera uniforme, el este es otra cosa, ¿verdad? En España el 75%, Paloma, el 75% según el CIS asume que hay que dar entrada a los ARA. Si la opinión pública quiere y las instituciones están dispuestas, también es verdad que no todo es labor política, también es labor de la sociedad civil, y hay gente que más allá de lo que hacen las administraciones... A mí me gustaría hacer muchas cosas en mi vida, pero luego puedo hacer lo que puedo hacer. Paloma, ¿me dejas hablar un poco? Sí, sí, yo te dejo claro. Sí, adelante. Bueno, una cosa es, por supuesto, la voluntad, que es lo que dice Paloma, pero que ve, bueno, pues dificultades quizás para poder acoger como se merecen estas personas. Estamos en una coyuntura económica favorable como para esta situación. La coyuntura económica que tenemos no es la más favorable, pero empezar con el asunto de la ventaja nacional a cuenta de la política de ajustes y los problemas que tenemos nosotros me parece una discriminación y finalmente, y de manera real, es una exclusión. Porque si se ve el planteamiento en plan de primero los nacionales y segundo los otros, pues entonces es que es el cierre de toda la vida hacia el extranjero, hacia el otro, hacia el diferente y hacia el pobre y al que viene, como viene. En Sicilia, en una localidad cercana a un lugar donde hay un centro de acogida, han asesinado a dos personas a un matrimonio hace dos semanas, o como semana y media. Y violaron a la mujer, me los mataron a los dos porque fueron a robar y al final los descubrieron y bueno, al final acabaron matándolos. En esa localidad, claro que hay un sentimiento completamente distinto, es decir, todos somos buenos, pero no podemos permitir que ocurran estas cosas, es decir, hay que permitir que las personas vengan y en buenas condiciones, para ellos y para los que están dentro también, hay que ser realistas. Pero si es un porcentaje mínimo de personas. No, pero me da igual, un porcentaje mínimo, pero claro, nadie quiere tenerlos cerca de su casa. Pregúntale a esos de Sicilia, no quieren tenerlos. O por ejemplo, a los cinco personas que han localizado estos días, que eran yihadistas y que resulta que venían infiltrados, es decir, no vale solamente con hacer declaraciones y todos somos buenos y todos que entren, hay que hacer las cosas organizadas y bien hechas. Las buenas condiciones dependen también de la voluntad que tengamos todos y todas para ceder parte de nuestro bienestar, nuestras casas, nuestras manos tendidas, o sea, las condiciones que les demos a estas personas también parte de nuestra voluntad. No nos olvidemos, yo creo que es algo que ha influido mucho en la sociedad de este país, que nosotros hemos sido pueblo de refugiado. Yo antes de venir aquí, cuando me habéis comentado el tema que tratábamos hoy, cuando oigo la palabra refugiado, ¿sabéis quién es la primera persona que me viene a la mente? Antonio Machado. Antonio Machado yendo con Joaquín Sirau, yendo con Tomás Navarro, con gran parte de la intelectualidad de este país, hasta el sur de Francia, al Languedó-Rosellón, donde había en una playa, en Appel-sur-Mer, 550.000 republicanos españoles, muchos de ellos murieron de tifus, de difteria, de hambre, los niños tuvieron que tener un apartado en una maternidad que fue montado por una enfermera suiza. Si hemos sido pueblo refugiado, ¿cómo no nos va a tocar el corazón todo lo que está viviendo el pueblo sirio? Bueno, veremos a ver qué sucede y cómo se organiza toda la acogida en España. Por cierto, Paloma, el Papa ha dicho que hay que darles una esperanza concreta a esta gente. Y el Papa ha sido muy valiente. Una esperanza concreta que tenga que ver con acoger y darles un futuro. Un futuro a ellos y a sus hijos. Un compromiso en cada parroquia va a acoger como mínimo a una familia. Es un compromiso claro y un compromiso real y que se puede hacer. Lo demás, lo de decir que vengan todos son brindis al sol. Bueno, veremos a ver cómo se van canalizando todas estas fuerzas en positivo. Esperemos en Europa y en lo que nos supone a nosotros también aquí en Navarra. Fátima Frutos, muchísimas gracias por acompañarnos. Peyo Ayer, gracias también por acompañarnos. Gracias, que recascó. Y gracias también a Paloma Zorrilla por acompañarnos en este día especial para todos, para mí también, que es muy complejo. Vale, gracias y hasta pronto. Nosotros hacemos ahora una breve pausa y luego les contamos otras historias festivas y solidarias.